Májestad Májestad, reino y adoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabar y exaltar el nombre de Cristo, magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Májestad, te adoro, majestad, doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Májestad, reino y adoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabar y exaltar el nombre de Cristo, magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Májestad, te adoro, majestad. Májestad, te adoro, majestad. Májestad, te adoro, majestad. Májestad, reino y adoridad, desde tu tronofol. Májestad, te adoro, majestad.